Rey de la creación Soberano Señor Dios de amor Tu gracia, tu poder Obran en mí Príncipe de paz Autoridador de la vida Eres tú Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Adorarte Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Ofrezco mi vida Y mi corazón Contigo y mi amor Mis manos vivos Ofrendo mi vida En adoración Rey de la creación Soberano Señor Dios de amor Tu gracia Tu poder Obran en mí Obran en mí Muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Puedo ahora Mi Dios Adorarte Padre Me rindo Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Me ofrezco Me ofrezco mi vida Mi corazón Te doy mi amor En mis manos Mi voz Ofrendo mi vida En adoración Te doy mi amor En mis manos Mi voz Postrado a tus pies, me ofrezco mi vida, y mi corazón, Señor, te doy mi amor, mis manos, mi voz, me ofrezco mi vida, en adoración. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorar. Me rindo ante ti, Postrado a tus pies, me ofrezco mi vida, y mi corazón, Señor, te doy mi amor, mis manos, mi voz, me ofrezco mi vida, En adoración, me rindo ante ti. No, 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 no.